Venimos esta noche Señor Venimos esta noche Señor A presentarnos en tu altar A reconocer tu nombre A exaltar tu poder A declarar Señor a todo aquel que quiera oír Que sos el Dios eterno en los cielos Que en la tierra no hay otro Que sos aquel que rompe toda cadena El que desata las ligaduras Sos aquel que abre camino donde no los hay Sos aquel que suple nuestra necesidad Y el que conforme sus riquezas en gloria Nos provee de todo aquello que nos falta Sos aquel Señor que cubre nuestras vidas El que hace descender su manto El que nos quita Señor las cargas Y nos levanta también del pozo Por eso Señor en esta noche Con toda lucha, todo problema que haya habido en este día Aquí estamos Señor para adorarte Aquí estamos Señor para bendecirte Aquí estamos Señor para honrarte Reconocerte, exaltarte Señor porque los vientos se desataron también en este día Vientos físicos que movían los árboles Vientos Señor que traían lluvias Y vientos también de problemas que podían venir contra nuestro ser Vientos de dificultad Señor que tal vez Tal vez querían retener Lo que vos tenés hoy para darnos Pero aquí estamos Señor Aquí nos presentamos Jesús Venimos delante de tu, yo mi Dios Te damos toda la gloria Señor Reconocemos tu nombre Que es grande, que es santo Reconocemos tu nombre Que es Señor, que es poderoso Reconocemos tu nombre Señor Que es majestuoso Que nada se compara a el Señor Y que has decidido Que habite en nuestro interior Por eso Señor en esta noche Levantamos nuestras manos Levante sus manos al cielo Y si hay alguna situación en su vida Que hoy lo vino a perturbar Levante las dos manos al cielo Y si hay alguna tormenta Que está golpeando en su interior Abra sus labios y empiece a adorar Y si hubo alguna situación Que lo quería sacar del foco Y si hubo algún conflicto Que lo quería alejar Del propósito y del lugar Al cual Dios lo quiere llevar Empiece a cantar Empiece a bendecir Empiece a adorar Empiece a reconocer Empiece a decir Señor Yo vine en esta noche para adorarte Yo vine en esta noche Para encontrarme con vos Yo vine en esta noche A postrarme a tus pies Yo vine en esta noche A presentar sacrificio Yo vine Señor hoy a dejar Fruto de labios que confiesan tu nombre Yo vine Señor a dejar Mi vida rendida en tu altar Me despojo Señor de todo aquello Que en fila que fluya tu espíritu en mí Me despojo Señor de todo pecado De toda dificultad De toda contrariedad De toda competencia Y también de toda maldad Me despojo Señor de toda carga De todo peso y de toda lucha Y de todas aquellas palabras Que hayan golpeado mi corazón Vengo delante de ti Señor Como nada Con manos vacías Señor Porque nada hay bueno en mí Que pueda darte Nada hay bueno en mi ser Que pueda presentar Para darte gloria Pero vengo a darte mi corazón Vengo a entregarte Señor Mi vida Vengo a rendirme hoy a tus pies Vengo a darte la gloria poderoso Y a declarar tu gran poder Y a medida Señor Que tu pueblo te alaba Dice el libro de los salmos Señor Que cuando el pueblo se une Y alaba a Dios Ahí habita tu presencia Habita tu majestad Ahí desciende tu gloria Y entra a habitar Y así Señor Milagros entran a suceder Maravillas se empiezan a golpear Tu presencia empieza a inundar Cuando tu pueblo te alaba Cuando tus hijos te adoran Cuando nos reunimos Señor Cuando venimos a adorarte 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 Levanta tu voz Levanta tu voz Adorarte Y aborarte Adorarte Adorarte Si Señor Así se mueve tu mano Así fluye tu espíritu Así empieza tu río a correr Así empieza Señor a tocar Así comenzas a quitar las cargas Así Señor a abrir los cerrojos Cuando tu pueblo te alaba Cuando tus hijos te adoran Cuando tus hijos te adoran Se desata Señor la bendición Adorarte 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 Venimos a venimos a exaltarte Venimos a adorarte, venimos a exaltarte, venimos a adorar, venimos a alabar. Venimos a adorarte, venimos a exaltarte y reconocerte y darte gloria, a ti mostrarnos y alabarte. Adorarte, 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 adorarte. Mi deleite es sentarme a tus pies y adorarte, adorarte, adorarte. Y mi deleite, que se escuche tu voz, que se escuche tu voz, adorarte, adorarte, adorarte. Y mi deleite es estar cerca de tus pies y adorarte, adorarte. Para decirte en esta noche y mi deleite es estar cerca de ti y adorarte, adorarte. Están tus ojos preparados, están tus oídos abiertos, está tu corazón dispuesto, está tu mente lista. Hay una palabra que Dios quiere soltar hoy sobre tu vida. Hay una bendición que está por entrar y golpear tu corazón. Hay un momento, hay un instante, hay un instante de rompimiento. Hay un momento de apertura, hay un momento de transformación. Donde la presencia de Dios, donde la palabra de Dios entra a tu interior, donde Él te transforma, donde Él separa, donde Él divide y hace de vos una nueva creación. Una más, una más. Una más. Una más. Una más. Un momento. Adorarte 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 Adorarte